Yo me quería referir a un tema que voy a tratar a continuación después de mencionar dos cuestiones. Una, me parece que tenemos que plantearnos la conciliación, la adhesión a la movilización que va a hacer la CTA para rechazar el tema. Y también pensar para el futuro en adherirnos a cualquier movilización o acción o par de otro tipo que se pueda plantear en esa alternativa. Y también quisiera que tomáramos conocimiento, después habría que en todo caso estudiarlo más a fondo, de un proyecto que está trabajando la CETERA como ley de financiamiento educativo, que lo ha discutido en todas sus filiales y en asambleas de base, y que yo quiero señalar solamente dos temas fundamentales. Primero, desde el punto de vista económico, el plantear que todos los presupuestos, tanto los nacionales como los de las provincias, desde la educación, se incrementen progresivamente hasta alcanzar en el año 2021 la participación del 8% en el Producto Interno Bruto para la educación obligatoria y la cobertura de 45 días a 3 años, y una participación adicional del 2% en el Producto Interno Bruto para la educación a nivel superior en el desarrollo de ciencia y tecnología. Yo creo que esto forma parte de algo que deben ser las acciones que planteemos para el futuro. Es decir, las acciones que planteemos tanto de reivindicar lo que no debe ser derogado o debe ser reestablecido lo que fue derogado, como plantear nuevas alternativas en ese punto. Y fuera de esto quiero referirme a un tema que está dentro del espacio político y está dirigido específicamente a los partidos y al sistema electoral. Ya estamos viviendo un clima electoral o preparativos electorales rumbo a los comicios que parecen tan lejanos de octubre del año que viene, que van a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores. Y en movilizaciones muy, o en acciones muy oscuras, no conocidas por la sociedad, se está mencionando la posibilidad de que se modifiquen una serie de normas relativas a los procedimientos y acciones electorales. Yo creo que ahí nosotros deberíamos pensar por una parte en abrir una reflexión. Incluso alguna de las cosas que voy a decir, creo que son temas que me gustaría a mí discutir para tener una visión definitiva. Pero hay algunas cosas que están vigentes ya. Debemos defender una conquista democratizadora que hizo el kirchnerismo, que es la propiciera gratuita y obligatoria de radio y televisión. Que eliminar esto sería un golpe a la discusión de las fuerzas populares y es algo que está, digamos siempre, en las manos del oficialismo. Y también el tema de la posibilidad de eliminar las primarias abiertas y obligatorias. Me parece que esos son elementos que nosotros tenemos que defender muy enérgicamente. También me parece que tenemos que ver y tomar idea de aquello que es un tema polémico este, el tema de la separación de elecciones. Porque la idea del oficialismo es tratar de unificar en lo posible las elecciones para provocar un elemento plebiscitario a favor y en contra. Hay una excepción a esto que no puede, digamos, obviarse por motivo jurídico. Por ejemplo, va a haber dentro de dos semanas elecciones en la ciudad de Río Cuarto para elegir al intendente y es una elección clave. Porque va de un lado a Cambiemos y del otro lado va todo el peronismo, incluido el masismo, el tinerismo y el del azotismo, para enfrentar a Cambiemos, que tiene bajo un intendente radical la conducción de la segunda ciudad de Córdoba. Pero en términos generales... En términos generales, la idea es tratar de, de parte del oficialismo, unificar elecciones. Y nosotros podemos ver que ha habido ejemplos que hemos discutido muchas veces de cómo una elección específica puede contribuir a influir por su característica en una elección nacional. El tema tan discutido de la última elección de la Ciudad de Buenos Aires en el que por muy pocos votos está centrado el que gobierna la ciudad ahora y pudo no haber estado él y pudo haber sido grave o definitivamente afectada la elección de Maggio. Entonces, estos son algunos elementos, digamos, defensivos, de sostener lo que está existiendo ahora. Y hay otro que deberíamos discutir, que es la característica del sistema de partidos de nuestro país y de la organización de los partidos. Es cierto que desde hace muchos años, Habermas, en 1962, escribió que los partidos eran máquinas electorales que funcionaban solo para los días de elección. Y eso es así también en nuestro país. Pero necesitamos enfrentar esto. Porque la dispersión de las fuerzas políticas, su manipulación abierta, su división, el hecho de que sean manipuladas por fuerzas partidarias o gobiernos, realmente no ayudan a la democratización política del país. Entonces, si puede trabajar por lograr que esos partidos tengan una democratización mucho más notable de la que tienen ahora, desde el punto de vista de la afiliación, desde el punto de vista de la votación, en la tan vapuleada Venezuela, el poder electoral controla, a periodo de los partidos, en elecciones internas de esos partidos. Tanto que hasta las elecciones de la oposición, la oposición le pidió al gobierno que las controlara. Y nosotros podemos ver que ahí, en este problema de la organización partidaria, reside también uno de los aspectos de la lucha política del país. Es cierto que los partidos han sufrido gravísimos deterioros en la conciliación nacional, que han surgido organizaciones sociales con participación política, etc. Pero hemos visto también la necesidad de producir una discusión más amplia, no solo en las autoridades de los partidos, en las propuestas de los partidos, sino en la elección de sus candidatos. Y creo que esto también se vincula con otro tema que hemos sostenido en otro momento, que ahora no tiene buena prensa en la crédita, porque hablar de la reforma de la Constitución hoy es una cosa poco popular. Pero nosotros, en los sectores donde estos temas se disconten, se cocinan y se preparan, debemos insistir en esto. Porque hay estructuras que nos han impedido a nosotros modificar políticamente el país. Tanto la estructura de nuestro Parlamento, hay que discutir si es necesaria la vigencia de un Senado o no. Si la necesidad federal se debe transportar a una Cámara Especial, que solo ha servido para el manejo de pequeñas oligarquías o intereses partidarios muy minúsculos. Y si también nosotros tenemos que declarar que está vigente todavía para una sociedad democrática el derecho de veto del presidente. Es una prerrogativa monárquica. Esto tiene que entrar en el debate sobre la reforma de la Constitución, que obviamente también nos hemos pasado dos años luchando contra un Poder Judicial que nos dobló la mano, más allá de todos los problemas tácticos acerca de cómo se hizo, etc. Pero lo claro es que tiene que haber una reforma drástica en ese punto. Me parece que nosotros tenemos que, a corto plazo, defender las conquistas democráticas del kirchnerismo sobre las campañas electorales, luchar por una democratización de los partidos políticos y también cocinar lentamente y habilitar cada vez más la necesidad no de una reforma, sino de una nueva Constitución Nacional que de manera racional, popular y democrática permita que los tres poderes sean poderes del pueblo, como en algún momento, en algunos breves momentos, lo que se intentó desde la Revolución Francesa y en otras acciones revolucionarias. Entonces, creo que tenemos que dedicarle también un interés, como hemos hoy puesto un excelente documento de coyuntura sobre la economía, pero tenemos que abrirnos a esto y sobre todo a tratar de advertir acerca de estas trampas que nos plantea el macrismo para poder defender y recuperar un espacio donde el pueblo argentino, los trabajadores, los intelectuales, las capas medias tienen mucho que ver que es una acción democrática y popular de los partidos políticos. Gracias.